Ya empieza a sentirse en la ciudad el espíritu navideño, con las luces y el aroma a flor de coco. Bienvenidos a Mundo Empresarial. Chacomer Automotores introdujo al país la marca JMC. Recientemente, JMC presentó la renovada Pickaxe Vibus. Bueno, la marca JMC es una marca bien conocida a nivel local. Esta marca se consolidó con Chacomer y hoy, 3 de diciembre, ha decidido lanzar la JMC Vibus, que es una marca de mucho renombre y esta camioneta realmente va a insertarse en un mercado muy competitivo, pero tiene todos los aspectos necesarios para poder estar siendo lanzado en este día, en este mercado. La JMC Vibus ofrece confort, ofrece diseño y realmente es una camioneta bien equipada. Tiene cuatro frenos a disco, tiene una buena potencia de 140 HP y tiene todo el confort, asientos de eco cuero y es una camioneta realmente full equipo. La camioneta JMC está totalmente equipada con todo lo que es seguridad, con todas las especificaciones necesarias. Tiene ABS, EPS y también tiene AirBus. Tenemos todas nuestras sucursales habilitadas para poder hacer un testeo tanto de la JMC Vibus que hoy estamos lanzando, y así también de las líneas que representa Chacomer Automotores. Justamente estoy agarrando en mis manos, es el bono de mil dólares. Con este bono, ¿qué quiere decir el bono de mil dólares? Bueno, este bono de mil dólares usted puede obtener al comprar esta semana la JMC Vibus. Y una segunda opción es, aparte del bono, es retirar esta misma Vibus equipada. La full equipo, nosotros la llamamos JMC Vibus desafío. Chacomer Automotores en sus inicios comenzó con toda la parte de mini tracks, luego se insertó toda la parte de lo que es pasajeros SUV Brilliance. Y en el 2015 se inició y se consolidó la marca JMC junto a Chacomer Automotores, iniciando con los camiones y las camionetas. Pero es la primera vez que lanzamos una camioneta lujosa, que es la JMC Vibus. Con diseño renovado y moderno, esta picat es acta, tanto para la ciudad como para la aventura. El nuevo modelo se puede ver en el showroom de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. Chacomer Automotores Chacomer realmente es respaldo total. Chacomer Automotores se posiciona en el mercado automotriz, justamente marcando bien todo lo que sea seguridad, respaldo en cada uno de nuestros vehículos. Y hoy estamos presentando nuestra pick-up deluxe de la JMC, la Vibus 4x4 2019. Es un producto realmente estrella hoy para la JMC, en un segmento altamente competitivo y que viene a desafiarnos con un producto de alta performance. Realmente con mucha buena tecnología, con muy buen equipamiento, preparado no solamente para nuestras calles urbanas, sino principalmente para el campo. Esta versión 4x4 estamos recibiendo con un motor de muy buena performance, como ya he dicho, de 138 HP de potencia, con un muy buen torque, una salida realmente que va a superar la expectativa de nuestros clientes. Por eso estamos muy seguros. Buscamos que puedan sentir una experiencia diferente con cada una de las pruebas que puedan hacer aquí. Nosotros estamos teniendo una promoción de lanzamiento con un bono de $1,000, que hace que tengamos una cuota muy, muy buena, muy accesible, con financiaciones propias y también a través de banco. Así que le desafiamos a que prueben la nueva Vigus 2019. También tienen opciones de equipamiento. En tal caso, no hacemos opción del bono, le entregamos con un buen equipamiento unas llantas que le dejan realmente con muy buen diseño. En el 2019 tenemos muchos desafíos en cada una de nuestras líneas. Nosotros tenemos en la línea utilitarios los camiones JMC, que estamos incorporando un nuevo diseño, nuevos modelos que están entrando durante el 2019. También tenemos los mini trucks de FSK, también con nuevos modelos. Y nuestra estrella en pasajeros, que es el Brilliance V3, que también tiene un nuevo facelifting. Y unos modelos nuevos que próximamente, a mediados del próximo año, estarán llegando. Hacemos una breve pausa, ya volvemos con Mundo Empresarial. ¡Suscríbete al canal! La empresa de telecomunicaciones Tigo, en conjunto con la empresa Koga, realizó una edición especial del ya tradicional ciclo de charlas Gramo. La tecnología y la innovación fueron los ejes principales de esta charla, que se realizó en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay, donde mucho público asistió. Nosotros, Tigo, como saben ustedes, grabamos una serie de conferencias. Tigo, en esta edición especial, enfocada en la tecnología, hemos querido, conjuntamente con Koga, organizarla con el lema Tecnología para el Desarrollo. La tecnología, cada vez más, nos cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de relacionarnos. Y, en ese sentido, es una gran oportunidad que hay que saber aprovechar para sacar todo el potencial que tiene. Lo que creemos con esta serie de charlas, conjuntamente con todas las iniciativas que organizamos, como también los premios Tigo Conecta, o la iniciativa de Mujeres Conectadas que hacemos conjuntamente con el CIRT, es acercar la tecnología a la gente, para maximizar el impacto de la tecnología en el desarrollo del país. Sabemos que la inversión en telecomunicaciones incrementa el PIB en un 1 o 2%. ¿Por qué? Porque accederá al acceso a la educación, mejora el acceso a la información, facilita el emprendimiento, incrementa la transparencia. Y, en ese sentido, queremos asegurarnos que la sociedad paraguaya tiene en sí mismo todos los recursos necesarios para aprovechar esta gran oportunidad que nos trae la tecnología para seguir desarrollándonos como país, no dejar pasar y a maximizar el potencial de una sociedad tan rica, tan variada como la que disfrutamos. Hoy estamos aquí en gramo edición especial Tecnología para el Desarrollo. Y justamente, ¿por qué Tecnología para el Desarrollo? Porque nosotros vemos que en el mundo la tecnología ha avanzado ferozmente y en Paraguay también, son cosas que están hoy en nuestro bolsillo, ¿verdad? La tecnología, el celular inteligente que tenemos hoy en el bolsillo tiene más capacidad que todas las computadoras que usaron, que usó la NASA para mandar al hombre a la luna. O sea que eso es algo que fue creciendo exponencialmente. Se genera un montón de oportunidades a partir de esto, de riesgos y de oportunidades. Nosotros queremos que, como sociedad paraguaya, veamos esas oportunidades, que las tomemos, que digamos, bueno, ¿cómo vamos a usar la tecnología para dar un salto en nuestro desarrollo? Para pasar, porque nosotros como país tenemos tantos temas pendientes que necesitamos dar saltos casi exponenciales en el desarrollo. Y la tecnología nos puede ayudar en ese sentido. Justamente en el contexto de lo que es este problema, esta crisis que está con MUF y la Intendencia de Asunción, te das cuenta de que hay un sistema viejo, que no es gente mala, pero es gente que se siente amenazada por un sistema nuevo. Tiene miedo. Tiene miedo porque piensa que va a perder su trabajo, que va a perder sus oportunidades y tienen derecho a tener miedo. Y como sociedad tenemos que dar una respuesta también a eso. Pero no podemos impedir el avance de la tecnología por eso. Tigo siempre está trabajando. Nosotros, como hemos dicho, dentro de lo que es Tigo, nuestro compromiso, responsabilidad social, está el seguir innovando, el seguir desarrollando la tecnología y el contribuir también al desarrollo del país con la tecnología. Tenemos los primos Tigo Conecta, que hace escasamente unas semanas era la quinta edición, muy reñidos, con 2.000 participantes, 350 iniciativas. Tenemos también el evento de Gramo como hoy y muchas más cosas que vamos a seguir invirtiendo. Tigo como empresa invirtiendo, pues también contribuyendo. Hemos mencionado antes la iniciativa de Mujeres Conectadas, juntamente con la CIR, ayudando en el emprendimiento de mujeres más desfavorecidas, mejorando su acceso a la información y a la tecnología con la innovación y con las telecomunicaciones. Realmente, yo creo que la tecnología es algo que está muy presente para todos nosotros, pero que no sabemos por dónde agarrarle a veces. ¿Cómo uso esto a mi favor? ¿Cómo uso esto para beneficiarme? Tanto, tan lindo todo, pero como uso. Y entonces, en estos espacios, eso se discute, se habla, se muestran casos concretos. Va a hablar también Santiago Campos Cervera, por ejemplo, sobre la necesidad que tenemos de reconfigurarnos para una nueva era. Cada uno de nosotros tiene que entender que esta era llegó para quedarse, ¿verdad? Los celulares ya son, tal vez ni siquiera, ya son ni siquiera la punta del iceberg. Hay mucho más de tecnología que se viene y la tecnología tiene mucho que hacer por la sociedad. O sea, la tecnología bien aplicada. Entonces, hay cosas así que necesitamos porque, definitivamente, nuestro país tiene muchos problemas y desafíos todavía y la tecnología nos puede ayudar a dar ese salto. La idea de estos eventos es que sean una excusa para que nos reunamos, nos inspiremos, pero que después de este contenido quede libre disposición de la gente. Porque, como saben, esto está en YouTube y es disponible libremente para que puedan hacer uso de esto. A la vuelta de la pausa te traemos más de Mundo Empresarial. Mundo Empresarial Mundo Empresarial El remate entre martillos es la próxima actividad que cuenta con el apoyo del Banco Atlas. Participarán los máximos representantes de las rematadoras más importantes del país. Estamos nuevamente apoyando esta feria, que es una feria consorciada con varias rematadoras que están presentes, que son las principales rematadoras del mercado. Y, bueno, hoy estamos nuevamente apostando a este crecimiento, digamos, en el sector ganadero y, bueno, buscando consolidar también el rubro ganadero dentro del Banco Atlas. El Banco Atlas hoy en día está apostando a entender, digamos, el ciclo ganadero de los productores. Hoy en día, para estas ferias puntuales, vamos a estar contando con financiación a 24 meses, con intereses semestrales y capital al vencimiento, a una tasa del 9%, y a 36 meses, con intereses semestrales y capital al vencimiento, a una tasa del 10%. Mira, prácticamente estamos apostando fuertemente al sector de agronegocios con un énfasis en lo que es ganadería. Creemos que es un negocio bastante seguro y, bueno, es un desarrollo a nivel país que también nosotros debemos contribuir a eso. Así que estamos, digamos, cerrando un año que creemos que fue bastante interesante desde el punto de vista, digamos, de negocio para todas las partes y apostando a un 2019 con mucha más fuerza. El Banco Atlas. Van a estar las principales armatadoras del Rodeo, Perusa, Codea y El Corral. Se van a estar rematando 4.000 cabezas, entre ellas Invernada y Vaquillas, para la reproducción. Así que, bueno, contamos con la presencia de todos, todos los productores que siempre están acompañando, ¿verdad? Nosotros siempre estamos, digamos, expectantes, digamos, trabajando en coordinación con las rematadoras para hacer el nexo con los productores y ir evaluando y otorgando las líneas previas para el remate, ¿verdad? Estela Artois es de origen belga, creada originalmente hace más de 600 años. La intención era unir a la ciudad de Leuven en las fiestas. Fiel a ese espíritus acaba de presentar la activación Holidays de Estela Artois. Invitamos a todos que vengan a Marketplace a vivir esta experiencia europea, en donde tenemos un símbolo de la ciudad. Es el tranvía que se usó hasta la década del 90. Este tranvía cuenta con una historia muy interesante que es de origen belga, al igual que nuestra cerveza. Invitamos a todos a poder compartir esta experiencia y poder disfrutar con amigos. Dentro de Marketplace nosotros contamos con una activación también, en donde la gente que venga a comprar se puede llevar una copa grabada con su nombre. Además, también tenemos una edición limitada que se llama La Estela Christmas, que fue justamente creada porque el origen de la cerveza viene de Bélgica, de Leuven, que fue justamente originalmente creada para unir esta ciudad en las fiestas. Es por eso que tenemos esta edición limitada de Navidad de Christmas, y queremos invitar a todos aquellos que estén interesados a poder disfrutar una cerveza realmente muy rica, y que una es la gente en estas fiestas. La edición limitada la pueden encontrar en cualquier punto de venta, está a 15.000 guaraníes. Realmente es muy linda, tiene un corcho, o sea, es súper linda para poder disfrutar en estas fiestas. En distintos puntos de la ciudad se realizará esta activación que tendrá como principal personaje el tranvía que fue utilizado en Asunción. Vamos a estar viernes, viernes 14 y 15 en Moyeti, activando con grupos, con bandas de jazz, y nos vamos a quedar ahí con el tranvía en Marketplace hasta el martes, donde el martes ya pasamos al Shopping del Sol, y nos vamos a estar quedando hasta el 25, así que ahí también vamos a tener muchas activaciones en el Shopping del Sol. Y bueno, termina la ruta del tranvía, termina justamente en Moyeti, que de vuelta volvemos el 26 hasta el 31. Nosotros lo que queremos es, en este momento complicado donde la gente está a las corridas por ir a comprar los regalos y todo eso, nosotros siempre tenemos nuestro mensaje que siempre le damos a la gente es que haga una pausa, que pueda disfrutar del momento y que mejor que disfrutar con sus seres queridos. Queremos que la gente pueda tomarse esa pausa, ese descanso, y poder disfrutar una verdadera cerveza, ¿verdad? Así que invitamos a todos que puedan disfrutar de esta cerveza en esta época del año donde están todos a las corridas, y obviamente de una manera responsable, ¿verdad? Finalizamos este programa de Mundo Empresarial. Tengan todos un muy buen fin de semana y gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!